Cómo sufro mi alma, cómo sufro, ya te vi, ya, ya me voy. Ya no quiero estar contigo, nos dimos tanto dolor, que solo queda el rencor, nos debemos ser mi amigo. Que si te quiero, jura algo, pero hazte cuenta que nunca nos vimos, pero ya no, y yo ya no quiero sufrir, ni tú te enteras, ni más molestias conmigo. Que si te quiero, jura algo, pero hazte cuenta que nunca nos vimos, pero ya no, y yo ya no quiero sufrir, ni tú te enteras, más molestias conmigo. Tú ni has nacido, que si te quiero, jura algo, pero hazte cuenta que nunca nos vimos, yo para ti soy lo peor de lo peor. Tú para mí, y haz pa' que te lo digo.